Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de Fortnite en su temporada 3 del capítulo 2. En este video los desafíos 5 al 8 y el bono filtrados de la semana 5. Empezamos esta zana de filtraciones con pescar peces en acantilados arenosos que aún está inundado y está acá. Basta con ir con un arpón a un punto de pesca o una caña preferiblemente para pescar en cualquier parte con agua y con sacar pesqueñines ya cuenta y probablemente sean solo 5 los que haya que capturar. Luego tenemos mejorar un arma en señorío de la sal. Aquí lo mejor es caer en algún tejado con cofres y procurar que nos salga el nuevo banco portátil. Además de conseguir algún arma verde o azul y proceder a mejorarla de una vez. Si vamos en repiega ya nos darán materiales al caer. Con eso bastará para hacer cualquier mejora y realizarla sumamente rápido. Para la siguiente tenemos otra vez los aros o círculos flotantes que ya se pueden ir viendo en acumulaciones airadas. Les mostraremos donde están. Igual cuando ya estén habilitados y esperando no estén mullados repetiremos el proceso, pero con recolectar los 4 como siempre ya debería estar listo. Pasando entonces con el último que es otro básico. Registrar cajas de munición en la portilla que está aquí. Nos vamos en repiega para estar tranquilos o en partidas que esté la ubicación bastante alejada del bus. Y con abrir 7 de estas bastará. Fácil y rápido. Dejándoles ahora la de Aquaman de esta semana. Que es caer por la zona cercana del remolino que ven en el mapa. Y buscar el tridente que está anclado en alguna de las 3 piedras que rodean la isla. Les dejamos un mapa marcando las ubicaciones. E igual mostramos como se ven. Aquí la primera. La segunda. Y la última. Con solo ir y agarrar el tridente bastará para completar el desafío. Hasta aquí lo dejamos. Recuerden apoyarnos si les gustó el video compartiéndolo y usando el código 6GAMERS en la tienda. Si les quedaron dudas déjenlas en los comentarios o vayan a nuestro Discord. Está en la descripción. Y suscríbanse para estar al pendiente de más guías y contenido. Del resto nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.